Bueno, entonces miren, vamos a comenzar. También déjame por aquí. Listo. Entonces, pues bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, continuando con esta serie de pláticas de este Developers Day, vamos a hablar de Low-Code Application Development, ¿no? También es para los desarrolladores, ¿no? Y mi nombre es Armando Martínez. Y esta va a ser la agenda. Realmente va a ser una agenda sencilla, ¿no? Vamos a hablar un poco de cuál es el día de hoy, los retos que tienen todo este ciclo de desarrollo de las aplicaciones. Vamos a hablar después de una introducción de qué es esto que... Estas plataformas de poco código, ¿no? De Low-Code. Y cómo Oracle Apex se ajusta perfectamente a esa definición. Y bueno, finalmente vamos a ver una demostración en vivo de qué es uno de los casos de usos de Apex, ¿no? Cómo pueden empezar ustedes a utilizar Apex, ¿no? Entonces, primero me gustaría hablar de los datos, ¿no? Ahora los datos dentro de las organizaciones, pues bueno, se consideran un recurso muy valioso. Inclusive algunos economistas dicen que es el recurso más valioso que tienen hoy día las organizaciones, ¿no? Y las conclusiones a las que llegan, digo, los analistas o que han dicho estos analistas es que los datos son un activo, este activo que es tan valioso, que es inclusive o que es igual al valor que tienen los empleados o la propiedad intelectual que tienen, la propiedad intelectual de las organizaciones. Este es el valor que le dan ahora el día a los datos dentro de las organizaciones. Y bueno, algunos ejemplos que se tienen de estos, pues bueno, es un poco, digo, lo que sucedió con WhatsApp, que lo compró Facebook hace unos años, ¿no? Y digo, la cantidad por la que la compré es una gran cantidad, ¿no? Y realmente WhatsApp no es una aplicación tan compleja, ¿no? Es esta aplicación que nos permite, pues mandar mensajes en tiempo real entre los usuarios, ¿no? Esta aplicación de mensajería, pues realmente lo que hace que valga o el valor de esta aplicación, pues es la cantidad de datos que se recogen o la cantidad de datos que está teniendo la aplicación, ¿no? Y LinkedIn es otro ejemplo, ¿no? Que también fue comprada por ahí, también por una gran cantidad de dinero, ¿no? Creo que fueron 26 mil millones de dólares. Y de igual forma, pues bueno, el último ahí también que estuvo a punto de ser comprada fue Twitter, ¿no? Que también una gran cantidad de dinero, ¿no? Y todo, ¿por qué? Porque toda esta información que están almacenando, ¿no? Estas aplicaciones. Y hablando ya como tal de este artículo que vemos por aquí en este slide, entra ya en detalle, ¿no? Y muestra que las organizaciones pueden utilizar estos datos para impulsar los procesos, la toma de decisiones y que están sujetas a ganar, pues una gran cantidad de dinero, ¿no? En beneficios, ¿no? La empresa puede verse beneficiada y ahí por ahí pone una cantidad, ¿no? De 430 mil millones de dólares, ¿no? Es un número muy grande, ¿no? Pero la idea es que si las empresas son capaces de usar los datos para obtener ventaja, darle sentido a estos datos, pues bueno, se puede impulsar el crecimiento de la empresa, del negocio. Y pues bueno, también este artículo menciona que solo el 29% de las empresas están haciendo esto en este, o no, haciendo ese procesamiento, tratando de obtener ese valor de los datos que tienen dentro de la organización, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿cómo podemos entrar en esa tendencia? ¿Cómo las organizaciones pueden entrar en esa tendencia? Pues es haciendo uso de los datos que ya tenemos para tomar las mejores decisiones y que una vez que, bueno, ¿por qué? Porque una vez que se tienen los datos no es suficiente con mirarlos, ¿no? O revisarlos de una forma sencilla, ¿no? Hay que necesitar, necesitamos construir algo, ¿no? Sobre esos datos, ver de qué forma podemos sacarle valor y bueno, construir tal vez aplicaciones, ¿no? O ver estos datos de nuevas formas, ¿sí? Y entonces, vamos a hablar un poco de cómo es que las aplicaciones hoy día, ¿no? El desarrollo de las aplicaciones se está dando en las empresas, ¿no? Lo primero que hay que decir, pues es que este desarrollo es caro, ¿no? Cada línea de código que se escribe de una aplicación, pues tiene un costo asociado desde que, desde que se escribe, ¿no? Desde que tenemos que depurarla, revisarla, ajustarla, gestionarla cuando tenemos que hacer una actualización de esa aplicación y cuanto más sea, más grande sea esa aplicación más grande sea esa tarea, pues bueno, va a involucrar a más personas va a ser más compleja, va a existir una sobrecarga y pues bueno, también esto es a veces un poco más lento, ¿no? Y esto se ve directamente reflejado, ¿no? Digo, todos estos elementos en el costo, ¿no? Estos procesos de desarrollo son caros y además de que sean caros, pues bueno, tienen que ser capaces de adaptarse siempre a las nuevas metodologías, ¿no? A los nuevos paradigmas de desarrollos, ¿no? Y bueno, si estos, digamos, estos ciclos de desarrollo o si la organización no está, no es capaz de adaptarse a estas nuevas necesidades del negocio, pues bueno, va a ser muy difícil que se cumplan, ¿no? Que puedan dar valor, ¿no? Y agregar nuevas funcionalidades, etcétera, ¿no? También hay una mínima colaboración, ¿no? Dentro de la organización y esto porque, ¿no? Lo que ocurre en la colaboración es que entre los desarrollos de las aplicaciones, los gerentes de los proyectos, los usuarios de negocios, ¿no? Generalmente los usuarios finales, ¿no? Suelen estar representados por algún usuario del negocio que trabaja con el analista, va a recoger estos requisitos y luego estos requisitos son entregados a los desarrolladores, perdón, quienes son los que construyen estos sistemas, ¿no? Y digo, esto, digo, lo que siempre dicen, ¿no? Es uno lo que realmente quiere el usuario, lo que se entendió y lo que se construyó, ¿no? Entonces, esto generalmente lleva un atraso, ¿no? Y siempre hay muchas mejoras, muchos sistemas que necesitan ser construidos, pero eso generalmente no sucede, ¿no? Porque hay algo más que es más importante, porque a lo mejor había otra prioridad en lo que se enfoca. Así que hay muchos problemas pequeños que nunca se resuelven y qué es lo que sucede cuando se tiene, pues se tienen todos estos problemas dentro de la organización o no vamos a llamar los problemas, ¿no? Sino estos requisitos. Pues bueno, la empresa va a encontrar la manera en cómo va a resolver ese problema y tal vez eso significa que va a resolverlo utilizando herramientas equivocadas, ¿no? Por ejemplo, los que todos utilizamos, ¿no? Los archivos de procesamiento de textos, las hojas de cálculo o cualquier otra cosa que a lo mejor hasta ni siquiera va a estar en algún archivo en una computadora, ¿no? Un archivo plano, un archivo separado por comas o cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, como decíamos, la empresa siempre va a encontrar esta forma de resolver el problema. Así que vamos a ver cuáles, por ejemplo, algunos de los retos que se tienen cuando las empresas están resolviendo de esta forma pues bueno, su necesidad para resolver algún requisito del negocio, ¿no? La gestión de los datos en las hojas de cálculo, por ejemplo, es realmente un reto, ¿no? La forma más común para que los usuarios de negocios puedan compartir los datos. ¿Cuántas veces la gente abre una hoja de cálculo y simplemente comienza a buscar información, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que la validación de los datos, ¿no? Cuando ponemos un nombre, los apellidos de las personas, digo, no nos equivoquemos en poner esa información, ¿no? Tenemos que evitar, ¿no? Errores al ingresar, modificar la información. ¿Cómo podemos acceder a esa hoja de cálculo, no? Cualquier persona que tenga acceso a ese archivo podría ver la información, ¿no? Y generalmente no las protegen con una contraseña y si las protegen, pues bueno, podrían perder esa contraseña, ¿no? Entonces estos son algunos de los retos que tienen las organizaciones, ¿no? Y entonces vamos a hablar de qué es estas plataformas de poco código o low code que nos permiten hacer y quisiera empezar ahí con alguna definición, ¿no? Si nosotros buscamos por ahí en Wikipedia, estas plataformas de poco código se definen como software que van a proporcionar un entorno gráfico para que los desarrolladores puedan construir aplicaciones, ¿no? A través de esta interfaz gráfica del usuario y digo, toda la configuración y el desarrollo se hace a través de esta interfaz en lugar de una computadora digamos, perdón, en lugar de una programación tradicional lo que significa que se está construyendo algo pero no necesariamente lo tenemos que codificar, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de esa de esa plataforma de poco código? Bueno, es muy fácil de empezar, ¿no? Es decir, no tenemos que, no tienes que ser un experto, ¿no? Las personas que empiezan a utilizar estas plataformas tienen que conocer a fondo por ejemplo, JavaScript, SQL para poder empezar a crear aplicaciones, ¿no? Es muy productivo, ¿no? Así que con muy poco esfuerzo podemos empezar a desplegar aplicaciones que tienen muchas características, ¿no? Que utilizan muchos componentes dentro de estas aplicaciones, ¿no? Y, perdón, es accesible ¿Y esto qué significa, no? Que no solo los desarrolladores que están altamente capacitados, ¿no? Y que conocen una pila completa pueden empezar a desarrollar, ¿no? Dentro de estas aplicaciones Hay un gran grupo de personas que podrían empezar dentro de las organizaciones a resolver estos pequeños problemas de los que hablábamos, ¿no? Que tienen las organizaciones con este tipo de plataformas de poco código, ¿sí? También es escalable y esto tiene implicaciones de rendimiento, ¿no? Y esto significa que es ilimitado o que no estás viviendo en una sola caja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las aplicaciones de bajo código comienzan siendo muy pequeñas, ¿no? Como hablamos estamos resolviendo esas pequeñas necesidades que tiene el negocio, ¿no? Y entonces estas aplicaciones empiezan así pero van creciendo en la complejidad en amplitud de las funcionalidades que tienen y esto es gracias a que la plataforma les permite ir creciendo de esta forma, ¿no? A escalar a medida conforme vamos agrandando nuevas funcionalidades y conforme el problema va creciendo, ¿no? Esto quiere decir que es extensible, ¿no? Lo que no se ven limitadas las características que vienen de fábrica, ¿no? Cada... Y esto es, ¿por qué? Porque cada empresa tiene sus requisitos que son muy personales, ¿no? Flujos de negocio personalizados, ¿no? Y esa funcionalidad a veces puede que no esté disponible desde el primer día y de forma inmediata, ¿no? Y se puede ir agregando de acuerdo a las necesidades agregando nuevas características, nuevos plugins, integraciones y código personalizado para ampliar la plataforma, ¿no? Y, bueno, por último estas aplicaciones o estas soluciones de bajo código consisten en ofrecer una gran funcionalidad a los usuarios finales con el mínimo esfuerzo y con el código también, mínimo código también, ¿no? Por aquí Garner, ¿no? Dice algo interesante, ¿no? Garner dice que para el 2024 el desarrollo de las aplicaciones estas plataformas de poco código van a ser las responsables del más del 65%, ¿no? Y, bueno, esto es realmente interesante, ¿no? ¿Y por qué utilizaríamos estas plataformas de poco código, ¿no? ¿Por qué alguien utilizaría estas plataformas? Pues, bueno, con estas soluciones se necesita menos esfuerzo para construir aplicaciones así que ustedes pueden construir esas aplicaciones pues, bueno, mucho más rápido, ¿sí? puedes entregar estas soluciones más rápido que las tecnologías de la competencia, ¿no? Puedes entregar soluciones de mayor calidad, ¿no? Y estas plataformas promueven la consistencia en la consistencia perdón, en las aplicaciones desarrolladas, ¿no? Por lo que se tiene mayor calidad, ¿no? Y consistencia en todo el proceso, ¿no? Y nuevamente volvemos ahí al tema de estos problemas que tenían, estas pequeñas necesidades que tienen las organizaciones cuando empiezan a utilizar esas soluciones que no les van a ayudar con las hojas de cálculo, ¿no? Que les ayudan para resolver esas necesidades de una forma rápida y pronto, pero tenían todos esos detalles de la consistencia, el problema de la seguridad, etcétera, ¿no? Y estas aplicaciones se centran en los requisitos del negocio, no en los costos de desarrollo, no en la programación, esto también, esto lo que significa es que se puede pasar o las personas tanto del negocio o los desarrolladores se se dedican o dedican su tiempo a resolver el problema, el problema real en lugar de contratar al personal, aprender nuevas tecnologías para resolver el problema, ¿no? Primero tenemos que ver si, o generalmente es lo que hablamos aquí, ¿no es? Tenemos que ver si tenemos el experto, ¿no? Si esa tecnología, si ese experto o esa tecnología nos va a ayudar a resolver el problema y todo eso lleva mucho tiempo, ¿no? Dentro de ese ciclo de desarrollo. Por ahí otra cita de Gartner es de por qué estas plataformas de poco código son convenientes, ¿no? Y Gartner dice que es por los beneficios de productividad y velocidad de entrega. Y bueno, y esto está dentro del cuadrante, por aquí está la URL que ustedes pueden consultar, ¿no? Sobre este estudio que hace Gartner. Y bueno, ¿y qué dice por ahí Forrester también? Pues bueno, ellos dijeron que utilizando el código, estas plataformas de poco código, ustedes van a obtener resultados diez veces más rápidos que los métodos tradicionales, ¿no? Y vamos a ver en realidad que todavía es más de diez veces, ¿no? Lo que nos va a ayudar esta plataforma de poco código que es APEX, ¿no? Nuevamente, ¿quiénes pueden utilizar APEX, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿quiénes van a utilizar APEX? Pues bueno, antes habíamos mencionado que estas aplicaciones o estas plataformas de poco código son muy accesibles, ¿no? Que no es necesario ser un experto o un graduado en informática para poder empezar a utilizar estas o en sistemas, ¿no? Para poder empezar a utilizar esta tecnología. El grupo de personas que dentro de la organización que pueden empezar a utilizar esta tecnología se extiende realmente a cualquiera, ¿no? Puede ser un desarrollador de la línea del negocio, un analista de negocios, un profesional que no es de sistemas, un profesional de sistemas, ¿no? Un desarrollador de base de datos o un DBA, o inclusive ustedes podrían empezar a, digo, creo que con lo que veamos ahora, van a ver que es muy sencillo empezar a crear estas aplicaciones de una forma muy sencilla, ¿no? Realmente usar estas plataformas, estas plataformas nuevamente de este, de poco código, pues bueno, la idea es que ustedes puedan resolver estos problemas, estas necesidades que tiene el negocio, ¿no? Y ya que hablamos de esto, ¿no? De cuáles son los retos que hoy tienen las organizaciones en el desarrollo de las aplicaciones, ¿no? ¿Qué es estas plataformas de poco código o low code? Este, vamos a hablar, ¿no? Este, cómo Oracle Apex entra a la escena, aquí, ¿no? Apex, pues bueno, Apex es una plataforma, ¿no? De desarrollo de poco código que nos va a permitir construir aplicaciones empresariales, empresariales, perdón, seguras y escalables con características de clase mundial que pueden ser desplegadas en cualquier lugar y que se ejecutan en cualquier lugar, perdón, y que se pueden ejecutar en cualquier lugar, ¿no? Este, en cualquier base de datos realmente y ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? Realmente se puede, ustedes pueden desarrollar algo y construirlo en todos, en cualquiera de los entornos disponibles, ¿no? Y ahorita vamos a hablar por qué, hablamos específicamente de por qué en cualquier lugar lo podemos desplegar, ¿no? Antes de eso me gustaría comentar las tres cosas que ustedes deberían o que me gustaría hablar, ¿no? Sobre APC es que les va a permitir desarrollar aplicaciones web responsivas, ¿no? De una forma visual. Les va a ayudar a mantener sus datos y por último ustedes pueden aplicar estos, los conocimientos de SQL que ustedes ya tengan, ¿no? Digo, no es, no es un requisito, ¿no? Pero si ustedes ya conocen SQL, SQL Plus, pues bueno, también pueden aplicar ese conocimiento, ¿sí? Y el enfoque de Apex, ¿no? Es que nos va a permitir, ¿no? O nos va a habilitar para construir estas aplicaciones rápidamente, ¿no? Vamos a poder desarrollar algo personalizado, iterar, y esto quiere decir vamos a entregar, ¿no? Vamos a construir, vamos a customizar, vamos a entregar y vamos a entrar a este ciclo de iteración, ¿no? Esto nos va a permitir o esto significa que hay controles preconstruidos para la seguridad, para la autenticación, para la gestión de las sesiones y todo este tipo de cosas nos va a permitir en que nosotros nos centremos en el desarrollo, ¿no? Nuevamente a personalizar, ¿no? A nuestra aplicación y a desarrollar una solución en lugar de preocuparnos por toda la complejidad que hay tras de estas cosas que estábamos hablando, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, déjenme pasar por aquí a este slide. Apex está disponible en todas las ediciones de la base de datos de Oracle y es una característica que no tiene ningún costo dentro de la base de datos de Oracle, lo que significa que si ustedes tienen hoy día una base de datos Oracle, ahora mismo que está funcionando esa empresa, ustedes pueden empezar a utilizar Apex. Si ya que sea que ustedes lo utilicen en la nube de Oracle, si tienen un servicio de base de datos en la nube de Oracle, ustedes pueden utilizar Apex, pueden hacerlo en cualquiera de nuestros servicios en la nube, ya sea en un database system, lo pueden utilizar en autonomous database, lo pueden utilizar, hay un servicio de Apex service que ya digamos está listo para que ustedes empiecen a hacer esto, en una región dedicada por supuesto, en on-premise, y si esto también hoy día ustedes tienen alguna base de datos en on-premise, en sus centros de datos, pues bueno, también pueden empezar a utilizar Apex y también si ustedes están utilizando en algún otro proveedor de nube, pues bueno, también pueden empezar a utilizar Apex, ¿no? Y de ahí, hablando un poco de esas opciones, ¿no? En el tema de seguridad, pues bueno, como está ejecutándose dentro de la base de datos, pues bueno, de ahí salen todas las opciones de seguridad, ¿no? Autenticación de usuarios, protección de los objetos como son las tablas, esquemas, etcétera, que están ya incorporadas en la base de datos, ¿no? Y para qué se usa Apex, ¿no? Hay un gran número de casos que son convenientes y que vamos a hablar de los más populares, ¿sí? El primero de ellos y es de este ejemplo que hablamos en cuáles son los retos dentro de una organización y cómo están resolviendo esas necesidades específicas del negocio, pues bueno, es la hoja de cálculo, ¿no? ¿Cómo podemos convertir esta hoja de cálculo en una aplicación web, ¿no? Y eso lo vamos a hacer ahorita en la demostración, ¿no? ¿Por qué quisiéramos hacer esto? Pues bueno, como habíamos dicho, se comparte esa hoja de cálculo, ¿no? Esta persona que tenía a lo mejor la última versión hoy se enfermó o está de vacaciones y olvidó compartir esa hoja de cálculo y entonces tenemos que regresar a alguna versión que tenía alguien, a lo mejor no es la última, no es la más actualizada y pues bueno, si nosotros podemos llevar esa hoja de cálculo Apex, pues bueno, ahora vamos a tener una única fuente de esa información, ¿no? Podemos enviar, compartir esa URL y ya no vamos a tener que compartir ese archivo y podemos construir una aplicación segura, ¿no? Donde nos va a pedir un usuario una contraseña tanto para permitir quiénes van a ser los desarrolladores para poder agregar nuevas funcionalidades dentro de la aplicación como tan solo para poder consultar esa aplicación, ¿no? Puede ser fácilmente extendida con gráficos, calendarios, visualizaciones de todo tipo y todo empieza a través únicamente de esta hoja de cálculo, ¿no? Y digo, ¿y cuántos no tenemos, no hemos tenido que lidiar con estas hojas de cálculo, ¿no? Que van creciendo de forma incontrolada con el tiempo, ¿no? Y digo, y que a lo mejor ya es un caso exagerado, pero a veces cuando son muchos registros, pues ya a veces hasta tarda en este encargar la información, ¿no? El otro caso de uso, ¿no? Dentro de los más comunes es el desarrollo rápido de aplicaciones, ya que en las organizaciones es necesario crear aplicaciones de una forma rápida, ¿no? Y a veces es necesario crearlas en semanas o días y no en meses o años como son los ciclos de desarrollo generalmente, ¿no? Y esto se puede conseguir utilizando, ¿no? Estos, digamos, esta interfaz gráfica de sus asistentes que están integrados en Apex para crear estas aplicaciones, ¿no? Con todas las funcionalidades y que se pueden modificar y cumplir con los requerimientos cambiantes del negocio y esto es dentro de las características que tienen esta plataforma de poco código que es Apex, ¿no? Y bueno, un caso también de uso muy común para Apex es también la modernización de las aplicaciones de Oracle Forms, ¿no? Apex es de evolución, ¿no? Natural de Oracle Forms, ¿no? Ambos están basados en SQL y PLSQL y entonces ustedes pueden utilizar estos procedimientos, estos paquetes que ya tienen listos en Oracle Form, ¿no? En la base de datos y se pueden este... se pueden llevar, ¿no? hacia a estos formularios para que se puedan, bueno, hacia Apex, ¿no? para que se puedan utilizar en este desarrollo con Apex, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un proceso de migración, ¿no? Como comentábamos de estos paquetes, ¿no? Y desarrollar la aplicación mediante esta interfaz gráfica que les proporciona Oracle Apex, ¿sí? Otro caso también muy común es la ampliación de los sistemas empresariales, ¿no? Y estos sistemas empresariales existentes, ¿no? Y digo, ¿y esto es por qué? Porque la mayoría de los RPs comerciales tienen algunas o no cumplen las necesidades de los negocios, ¿no? Es decir, a lo mejor hay algo muy específico dentro de la organización, ¿no? De cómo resolvemos algo en específico, ¿no? O a lo mejor queremos extender alguna funcionalidad, ¿no? Entonces, nuestros clientes utilizan Apex para ampliar sus sistemas RP y otros programas empresariales y lo utilizan también para proporcionar o crear dashboards específicos para su organización, ¿no? Entonces, también este es un caso muy común, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, esto que vemos aquí es cómo agregar alguna funcionalidad para los flujos de aprobaciones, ¿no? Etcétera, Entonces, dependerá ahí muy específica de las necesidades que tenga el negocio, pero puede utilizarse para eso Apex, ¿no? Y finalmente, dentro de estos casos de uso que quiero platicar hoy día, este día con ustedes es que Apex puede utilizarse para construir sistemas empresariales de misión crítica y esto ustedes lo pueden hacer de una forma muy rápida, ¿no? Una cosa que hace Apex muy bien es que es parte de la base de datos de Oracle, ¿no? Ya lo había mencionado antes, ¿no? Cuando hablamos de dónde podemos tener Apex, ¿no? Es decir, nuevamente solo para resumir, era en la nube de Oracle, en on-premise, en una región dedicada o en algún otro lado donde ustedes tengan una base de datos de Oracle, ustedes pueden desplegar Apex, ¿no? ¿Esto qué significa que pueden utilizar toda su capa de gobierno, ¿no? Todos los protocolos de seguridad, ¿no? Todos esos vamos a permitir a este usuario que tenga acceso a estas tablas de este esquema, a únicamente a una tabla de ese esquema o todas las tablas del esquema, ustedes pueden permitir que esos o utilizar esa seguridad de la base de datos de Oracle cuando están desarrollando Apex, ¿no? Entonces pueden construir estas soluciones y pueden hacerlo a través de algunos clics, ¿no? Pueden tener una sola instalación de Apex que puede ejecutar cualquier número de aplicaciones y puede escalar a cientos o miles de usuarios, ¿no? no hay no hay un límite por ejemplo de cuántas aplicaciones pueden desplegar de cuántos usuarios pueden soportar, ¿no? Hoy día tenemos sistemas que funcionan con Apex y que dan servicio a más de un millón de usuarios activos de forma diaria, ¿no? son activos perdón son usuarios activos diarios y que pueden escalar con la base de datos así que pueden la idea es que se aprovechen todas esas características empresariales de la base de datos autónoma de Oracle y o también por ejemplo de la infraestructura de Exadata ¿no? Y por aquí entonces ¿qué es lo que va a hacer Apex por nosotros? Pues bueno si ustedes miran alguna aplicación o cuando entramos por ejemplo a la a la interfaz de desarrollo de Apex pues bueno parece una interfaz realmente sencilla ¿no? simple pero que tiene muchos controles dentro de la pantalla que nos va a permitir desarrollar construir estas aplicaciones con gran complejidad ¿no? Y esa complejidad está debajo de todo el motor de Apex contenido dentro de la base de datos y Apex nos va a permitir construir toda nuestra aplicación se va a ver de una forma sencilla va a ser vistosa con estas gráficas calendarios y muchas opciones pero realmente toda la complejidad está debajo en nuestra base de datos ¿no? Y aquí perdón entonces cuando ustedes se dan cuenta ¿no? que hay una gran cantidad de funcionalidades ¿no? este de acceso a la información visualización seguridad que ya un poco hablamos de eso y este pues bueno esto nos va a permitir crear una aplicaciones ¿no? dentro construidas dentro de esta interfaz del usuario ¿no? vamos a ser capaces de proporcionar o personalizar dentro del dispositivo que nosotros estemos pensando por ejemplo navegadores dispositivos móviles etcétera estos accesos de los datos se gestiona por completo ¿no? para que ustedes puedan construir sus propias APIs este APIs REST ¿no? y pueden acceder a los datos de la forma que requieran ¿no? crear estas visualizaciones enriquecidas pueden crear estas aplicaciones seguras por defecto a medida ¿no? este que va cambiando esa el panorama de la seguridad ¿no? pues bueno ahora ahora con la Apex va mejorando ¿no? para que siempre ustedes tengan la tranquilidad de que está seguro ¿no? pueden crear aplicaciones que sean traducidas localizadas y disponibles en cualquier idioma y hay una gran cantidad de opciones de rendimiento y supervisión y depuración que vienen por defecto ¿no? y aquí me gustaría hablar un poco ¿no? este de que es dentro también de sus beneficios que que este que tiene Apex es que nos va a proteger de esa disrupción ¿no? este y esto que significa ¿no? este digamos por ahí este gráfico ¿no? podríamos llamarlo por ahí lo titularon ¿no? este el el ciclo de vida brutal de los frameworks de Javascript ¿no? es un poco ya antiguo ¿no? por ahí el último año que estaba graficado es el 2019 pero por ahí podemos ver cómo no a primera vista podemos elegir un ganador ¿no? inmediatamente ¿no? cuando tenemos que decir qué framework vamos a utilizar para el front-end de nuestra de nuestra aplicación ¿no? pues por ahí este no sabríamos cuál elegir en un inicio ¿no? y este gráfico está basado en una gran cantidad de preguntas que se hacen ahí en algunas de esas páginas por ejemplo Stack Overflow ¿no? para este para estas bibliotecas de Javascript que compiten o que se pueden utilizar hoy día ¿no? se puede ver cómo hoy ¿no? lo que está funcionando hoy no necesariamente va a funcionar mañana ¿no? y bueno la mayoría de las empresas utilizan un marco un framework de Javascript y esto pues bueno es normal ¿no? generalmente queremos algo vistoso ¿no? algo que se vea bien digamos a nuestra para nuestro front end ¿no? a lo que va a ver primero nuestro cliente ¿no? que sea llamativo pero esto es a lo mejor es innecesario ¿no? para muchos de los sistemas back of office ¿no? no es necesario que se invierta tanto tiempo a lo mejor cuando estamos queriendo publicar un dashboard muy rápido ¿no? de este de cuántos son los requests cuántos clientes hemos utilizado etcétera ¿no? y aquí este sí sí me gustaría decir que cuando nosotros cuando estamos utilizando Apex ¿no? lo que ustedes hacen o lo que podrían hacer con una una línea de ese SQL perdón o incluso ni siquiera van a requerir este escribir ese SQL ¿no? simplemente van a tener que seleccionar este la el componente ¿no? seleccionar sobre qué campo quieren hacer esa esa consulta y y listo ¿no? esto si nosotros lo hiciéramos con algún otro framework se traduciría a mucho código ¿no? por ejemplo con Javascript la verdad es que sería mucho código ¿no? así que por eso se hace esta digamos esta aseveración ¿no? esta confirmación de que Apex es 20 más 20 veces más productivo que la codificación este de forma manual con Javascript ¿no? y este y bueno muchos clientes han dicho que lo que lo lo han este lo han hecho y lo que antes hacían este con semanas o meses ahora estos desarrolladores de 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 la pila completa o desarrolladores que no son especializados pues lo pueden hacer en muy poco tiempo ¿no? en unos cuantos días o semanas pueden empezar a construir estas aplicaciones ¿no? y y bueno este ¿qué tan cierto es esto? por ahí se realizó un estudio ¿no? un estudio para mirar este y comparar por ejemplo este este framework que es React y es ¿no? con con Apex y por ahí un experto este que conocía que era realmente un experto en React y es este en esta tecnología construyó un portal nuevo con con Apex ¿no? construyó este 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 portal con Apex y por ahí está la URL del del estudio pueden leer ahí más sobre el estudio pero en resumen encontraron que Apex es en realidad 38 veces más rápido que el este que 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 el otro framework ¿no? entonces este este era un experto que conocía muy bien React ¿no? y que para construir exactamente esa misma aplicación en Apex tanto en React como en Apex este para poder construir la entrada de los datos la presentación de los informes lo logró hacer con menos código en menos tiempo y de una forma este menos con menos complejidad y bueno esto por supuesto que se traduce en menos costos estuviéramos hablando ya en una organización que necesitara esa aplicación ¿no? y y bueno ya hablando un poco más en 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 ciclo de vida o en 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 timeline de 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 este producto que es Apex Apex tiene una esta línea de tiempo que es muy interesante ¿no? desde desde su lanzamiento iniciar en el 2004 hasta la versión que está aquí no está actualizada que es la versión 22.1 ha habido este 20 versiones al menos con más de 250 características ¿no? y aquí lo importante de de hablar de esto es que ustedes no van a necesitar hacer la reescritura de la aplicación si ustedes tienen una aplicación que hayan creado en las primeras versiones de Apex ¿no? realmente no si la tienen la quieren llevar hacia la última versión de Apex ustedes no necesitan reescribir esa aplicación ¿no? no es un generador de código ¿no? es un intérprete de metadatos entonces ustedes van a poder tomar esta aplicación que fue desarrollada hace 10 o 15 años e importar esa aplicación y todo va a funcionar ¿no? habrá a lo mejor algún tema ahí con la interfaz de usuario que puede haber cambiado un poco si ustedes tienen también de alguna forma creado algún javascript muy específico para algún navegador de forma específica pues bueno generalmente ahí habría que hacer algún cambio pero digamos la mayor parte de la aplicación los metadatos que rodean la aplicación todo va a funcionar sin ninguna necesidad de hacer algún cambio ¿no? Apex fue déjenme ver por aquí no he visto preguntas creo que sí no no he visto preguntas por acá entonces vamos a continuar ¿no? Apex fue reconocido fue reconocido como una de la la mejor elección que tiene el cliente por Garnet en el 2021 para las plataformas de poco código y este y lo interesante es que Apex fue calificado con un 4.9 ¿no? de 5 en base más o menos ahí de 80 opiniones en los últimos 12 meses ¿no? entonces y aquí podemos ver citas interesantes ¿no? de qué es lo que opinan los usuarios ¿no? al empezar y continuar desarrollando con Apex ¿sí? y bueno aquí me gustaría nuevamente comentarles ¿no? uno de los puntos clave que también es muy importante es que Apex les ofrece un potencial ilimitado ¿no? a diferencia de otras plataformas no hay límites en el número de aplicaciones que ustedes pueden construir el número de objetos de base de datos que ustedes pueden tener o el número de desarrolladores con los que ustedes pueden trabajar simultáneamente y el número de usuarios finales que pueden estar o para los cuales ustedes pueden quieren construir su aplicación ¿no? entonces Apex pueden construir una solución para cualquiera de las necesidades entonces vamos entonces el día de hoy vamos a hablar por aquí de me gustaría pasar a la parte de la demostración y de forma muy rápida voy a tomar una hoja de cálculo esta hoja de cálculo es de algunas tareas en el ciclo o de tareas dentro de una área de TI ¿no? y vamos a ver ahorita les voy mostrando sí entonces miren vamos aquí vamos a déjenme terminar por aquí y comenzar a compartir mi pantalla con el navegador aquí déjenme loguearme nuevamente ya cerró por aquí mi sesión y vamos a entrar ahorita comparto mi pantalla denme un minuto nada más aquí en lo que inicio sesión listo miren miren entonces yo voy a tomar que seguramente ustedes harán lo mismo ahora para el handsong lab que es la siguiente sesión después del descanso que vamos a tener y entonces miren para cumplir con los tiempos yo voy a hacer la base de datos la base de datos autónoma cuando ustedes hacen el despliegue de una base de datos autónoma por defecto ustedes van a tener acceso a una instancia de Apex y luego vamos aquí para que refresque y me ponga mi instancia ahí espero que estén viendo mi este mi pantalla y entonces aquí por ejemplo dentro de las herramientas de esta instancia de autónomos database aquí está la opción para que nosotros podamos acceder a esa instancia que se despliega en Apex por defecto aquí nosotros tenemos que utilizar un workspace este mi usuario y mi contraseña entonces desde aquí ustedes pueden ver el tema de la autenticación lo que voy a hacer es ahorita vamos dentro del handsom lab ustedes van a ver un poco más a detalle pero de forma muy rápida ustedes van a tener estas cuatro opciones para construir aplicaciones modificarlas ejecutarlas SQL workshop nos va permitir el detalle de los objetos crear objetos cargar scripts etcétera tablas paquetes etcétera ustedes van a poder hacer la administración de cómo se están desarrollando estas aplicaciones asignación de tareas etcétera dentro de esta pantalla la galería es digamos como un app store donde ustedes van a poder empezar a utilizar aplicaciones que ya están creadas por defecto digamos como un app store entonces miren lo que voy a hacer también es quiero mostrarles esta esta página perdón esta aquí voy a compartir voy a mostrarles esta hoja de cálculo entonces no sé si ustedes están viendo ah si aquí está la hoja de cálculo aquí esta es la hoja de cálculo que nosotros tenemos el nombre del proyecto el nombre de la tarea la fecha de inicio fecha final el estatus a quien se asignó el costo y el presupuesto que tiene para el desarrollo de esta aplicación nuevamente esta es la página o el archivo que nosotros vamos a utilizar y lo que voy a hacer es nuevamente compartir por aquí mi pantalla si y esta es cuando nos vamos dentro ya de nuestra workspace de Apex vamos a hacer clic en las aplicaciones aquí nosotros podemos ver todas las aplicaciones que tenemos vamos a hacer clic en crear y lo vamos a crear a través de un archivo si lo que voy a hacer es seleccionar este bueno déjenme cancelar lo que voy a hacer vamos a aquí nada más jalar este archivo si y yo voy a jalar el archivo aquí entonces cuando nosotros jalamos el archivo vemos exactamente la misma información que les mostraba vamos a poner por ejemplo la el nombre de la este tabla por ejemplo aquí ya tenía yo por ahí una que se llamaba tabla vamos a ponerle así tareas dos ¿no? de proyectos ¿no? entonces vamos a crear esta nueva tabla este es el nombre de la tabla y vamos a hacer clic en cargar la tabla si una vez que se carga la tabla por ahí vamos a crear nuestra aplicación hacemos clic en este sí aquí vamos a ponerle nombre de nuestra nuestra aplicación vamos a seleccionar algún color para nuestra aplicación vamos a ponerle que es nuestras tareas vamos a ese es el ícono también podemos seleccionar el este el tema te voy a dejar este tema por defecto y estas son las páginas que me está creando por defecto la pantalla de inicio el dashboard que vamos a ver estas digamos estas gráficas ¿no? una búsqueda de nuestras tareas y un reporte de nuestras tareas hay algunas características que nosotros podemos agregar a nuestra aplicación como el feedback este la configuración de opciones el reporteo etcétera entonces vamos a seleccionarlas todas podremos seleccionar alguna en este caso vamos a seleccionarlas todas y vamos a crear nuestra aplicación ¿sí? entonces por ahí toma ahí algunos segundos y crear nuestra aplicación y aquí está nuestra aplicación ¿no? agregó por defecto todas estas páginas las páginas para iniciar sesión la administración el reporte de las tareas las búsquedas el dashboard la página de inicio etcétera y bueno todas estas que son necesarias por ejemplo para el feedback todas las características que nosotros agregamos ¿no? vamos a correr la aplicación ¿sí? aquí está aquí está mi aplicación vamos a con mi usuario y contraseña y aquí vemos esta página de inicio ¿no? la página de inicio pues bueno tiene mis tres páginas ¿no? bueno la página de administración no esta sección no aparece pero bueno el resto están por ahí ¿no? nosotros vamos hacia el dashboard y podemos mirar este que por defecto él nos hizo por ahí esta de acuerdo la tabla la información que estamos manejando pues bueno los proyectos que tenemos ¿no? el nombre de las tareas la fecha de inicio y fecha final ¿no? de cuántos proyectos tenemos etcétera ¿no? esto es lo que hace por defecto por supuesto que ustedes pueden hacer algún gráfico distinto a lo mejor cambiar el tipo de gráfico etcétera es posible hacerlo ¿no? vamos a ir a esta parte de la la búsqueda nosotros podríamos buscar por ejemplo las tareas que están asignadas a John Watson ¿no? sobre este proyecto y que estén este abiertas ¿no? y podríamos graficarlas ¿no? por aquí ¿no? entonces son estas las aplicaciones que son dos vamos a únicamente queremos ver todas que estén abiertas o no y no únicamente las que están este de ese de ese proyecto ¿no? entonces ese es el gráfico que nos da podríamos cambiarlo a uno de este de pastel ¿no? y en el tema del reporte por ejemplo podremos aquí está como tal como si estuviéramos viendo nuestra hoja de cálculo podremos crear algún registro en específico ¿sí? aquí poniendo todos los datos y haciendo clic en crear podremos modificar alguno de ellos si nosotros quisiéramos en algo en específico ¿sí? y podríamos también a lo mejor ordenarlos por el este por el proyecto ¿no? podemos ver los proyectos las tareas ¿no? podemos ordenarlos únicamente que nos muestren los que están abiertos y de ahí podemos ir por ejemplo a filtrar a formatear nuestros datos hacer un highlight y a lo mejor ponerlos de color rojo ¿sí? nuestro vamos a ponerlo ahorita así vamos a ponerlo blanco ¿no? nuestra letra blanca y vamos a decirle para estos proyectos que ordenamos por las tareas cuyo costo sea mayor igual a por ejemplo mil ¿no? vamos a ponerle a mil ¿sí? entonces vamos a hacerle y de esta forma empezamos a hacer este tipo de este filtrado de nuestra información ¿no? podemos guardar este 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 reporte ¿sí? a lo mejor vamos a guardarle como vamos a ponerle costo de las tareas y vamos a a guardar ¿no? entonces bueno podemos hacer esa esa búsqueda vamos aquí por ejemplo también a hacer vamos a a quitar esto ¿sí? ok y vamos aquí por ejemplo a vamos aquí a filtrar bueno perdón aquí creo que por el tiempo de los de la información bueno aquí ya podríamos crear también algún tipo de por ejemplo un un group by ¿no? entonces por ejemplo aquí por el nombre del proyecto vamos a hacer por la suma este del costo ¿sí? y vamos a hacerlo vamos a aplicarlo ¿no? entonces aquí vemos este de todos nuestros proyectos ¿no? aquí está el el costo ¿no? hacemos ese group by y podemos sacar esos reportes de una forma este rápida ¿no? este aquí dentro de las acciones también lo que podremos hacer es una gráfica específicamente de esa del proyecto nuevamente el costo ¿sí? vamos a hacer la suma ¿sí? y vamos a aplicarlo ¿sí? entonces aquí vemos el costo también lo podemos hacer tanto en tablas o bueno crear esa esa gráfica ¿no? en el tema de la administración pues bueno aquí teníamos el tema de la este del feedback y a lo mejor aquí pone en el tema de si nosotros quisiéramos algún tipo por ejemplo mirar cómo se viera en en el en algún dispositivo móvil podemos mirarlo ¿sí? y aquí podemos ver nuestra aplicación ¿no? toda nuestra aplicación este nuestros reportes ¿sí? podemos hacer alguna bueno aquí ahorita este reporte que estaba haciendo ¿no? aquí están todos nuestros registros y este y de igual forma el dashboard ¿no? podemos hacer el feedback de igual forma de este dispositivo móvil ¿no? entonces aquí de esta forma pues bueno es lo que podemos mirar ¿no? ya por último voy a cerrar esto y nosotros podríamos cambiar esto es para customizar el 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 tema ¿no? podemos cambiarlo a dar ¿sí? cambiarle los colores a lo mejor no sé vamos a poner el largo rojo ¿no? rápidamente y vamos a guardarlo y aquí lo guardamos con ese nombre y ahorita de forma rápida pero la idea era que ustedes vieran de una forma muy rápida cómo este podemos hacer esa este esa creación de esa hoja de cálculo hacia una aplicación ¿no? cómo nos creó estos dashboard cómo podemos empezar a hacer esos reportes agregar más datos y pues bueno con las ventajas de que tuve que autenticarme con mi usuario para poder empezar a utilizar la aplicación ¿no? entonces por ahí vio una una pregunta ahorita la vamos a responderla rápidamente para cumplir con el tiempo ¿no? este aunque ya David está respondiendo ¿no? la ya está por ahí respondiendo David la Apex está más orientada a explotar los datos de la base de datos para crear dashboard realmente como lo hemos comentado ¿no? ustedes pueden crear ¿no? estas aplicaciones para poder resolver estas necesidades del negocio ¿no? tanto para crear estos dashboards para poder hacer este reporteo para poder crear por ejemplo este APIs Red ¿no? tanto que ustedes puedan consumir como para que ustedes puedan este pues bueno crear estos servicios ¿no? que puedan ser consumidos ¿no? entonces pues listo creo que por ahí me tomó unos un par de minutos más y ¿no?